Gracias por ver el video. Él es nuestro siguiente ponente, es de Colombia y es actualmente asesor de la Dirección General de la Aeronáutica Civil de Colombia. Él está a cargo de la integración de la aviación no tripulada a la aviación civil. Tiene un MBA en negocios aeroespaciales y maestría en seguridad y defensa nacionales. Y hoy nos acompaña aquí en Drone Summit 2023. Robert, bienvenido. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí socializando por primera vez el RAC, que fue publicado el día 27 de septiembre del presente año y sobre el cual se pretende establecer el futuro de la aviación no tripulada en Colombia y brindar el camino que permita, como muy bien lo dijo Eloisa, organizar el espacio aéreo y permitir el uso del espacio aéreo en beneficio del desarrollo de la aviación no tripulada de Colombia. El día de hoy hay una presentación resumida, son 30 minutos y posteriormente se realizarán unas presentaciones virtuales en donde se expondrá el RAC 100 con un detalle superior, en atención al tiempo que tenemos el día de hoy. El RAC 100 básicamente contempla tres conceptos principales. El primer concepto es el fomento a la industria. El RAC 100 lo que pretendió es que basado en una industria de aviación no tripulada se permita y se proyecte, se fomente el desarrollo de una interacción comercial que beneficie a un usuario final, a la sociedad y que permita que las empresas se desarrollen comercialmente generando riqueza y generando, por supuesto, desarrollo país. Primer concepto. El segundo concepto es la profesionalización de la industria. Había algunas oportunidades de mejora sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación aeronáutica en cuanto a cómo se hacía, cómo se soportaba y cómo se evidenciaba la operación. Y finalmente todo esto soportado en una base de seguridad operacional que nos permita hacer uso de los drones de manera segura. Eloisa mencionó muy bien el UTM, es algo que viene de manera futura para la aeronáutica civil y para el país, pero antes del UTM está la organización en reglas del espacio aéreo que fue lo que se hizo con el RAC y adicionalmente, adicional y paralelamente, la segmentación del espacio aéreo de dónde se puede y dónde no se puede volar. ¿Cómo se llegó al RAC 100? Al RAC 100 se llegó básicamente con una serie de documentos y de experiencias. Esta información en el corto plazo va a ser publicada en la Aeronáutica Civil de Colombia, tal cual la presentación. Esta y la presentación grande va a quedar publicada para conocimiento de todos los colombianos o de todas las personas que operen aeronáuticas no tripuladas en Colombia. La primera parte es la parte de ley. La normativa, la regulación se basa en la legislación y derivado de la legislación tomamos nuestra primera base, constitución, leyes y llegamos al reglamento. Después de esto, llegamos a lo que tiene que ver con el concepto aeronáutico tanto internacional de la OASI, LAR, Latinoamérica, OASI como Colombia. Y finalmente lo integramos con los conceptos que están en el RAC de todos los demás reglamentos aeronáuticos de Colombia que tienen que ver de manera transversal y que deben ser articulados para que funcione el RAC 100 como un documento que no va a chocar con otro reglamento aeronáutico. ID se desprende de una base que fue el apéndice 13 del RAC 91. Yo puedo decir que el RAC 100 básicamente es en un 90-95% nuevo. Quedan muy pocas cosas del apéndice 13 del RAC 91. ¿Cómo se hizo? Este fue el proceso del RAC 100, muy rápido. El año pasado dentro del diagnóstico se identificó que era una necesidad actualizar el RAC 100 y se hizo un proceso entre abril y septiembre, dejando inicialmente, de acuerdo a lo que nos dice el RAC 11, la posibilidad de tener 19 días publicados dentro de los cuales estaba la parte de los días hábiles y a solicitud porque precisamente fue publicado y se nos cruzó con la Feria Aeronáutica Internacional de Río Negro. Entonces allí tuvimos un tiempo en que estábamos enfocados en una actividad aeronáutica internacional y pues tuvimos una semana más, ocho días, realmente fueron ocho días de más para poder recibir los comentarios. Personas que están en esta sala, en un grupo técnico, analizaron 200 comentarios internos de la Aeronáutica Civil y 612 externos de usuarios. O sea, un total de 812 del documento inicial generando el documento final que ustedes conocen comparativamente. Del documento inicial al documento final hay un 15-20% de cambio en mejora del RAC entre toda la sociedad y usuarios de la aviación no tripulada y la Aeronáutica Civil. ¿Qué quedó de ese RAC? Este es el resumen grande. Bueno, era. No hay ningún problema. ¿Qué quedó de ese RAC? Básicamente ese RAC, mientras sale la presentación, el apéndice 13, el RAC 91, permitía la captura de imágenes y datos, aspersión, dispersión y no más. Y no más. En este nuevo RAC se incorporan seis nuevas operaciones. Tenemos la captura de imágenes y datos exclusiva para medios de comunicación. La captura de imágenes y datos exclusiva para empresas que hacen actividades de seguridad y vigilancia privada reguladas por ley que no puede el RAC entrar a regularlas. Ya esto está regulado desde 1994. Lo que hicimos fue vincularnos con la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y poder integrar todo lo que dice la ley para la superintendencia dentro del RAC cumpliendo la legislación. Se integró el vuelo en enjambre, aunque no estaba mencionado en el apéndice 13. Aquí quedó mencionado. Se autorizó el drone delivery. Se autorizó la instrucción que no estaba formalizada. No había un componente de instrucción dentro del RAC. Y finalmente se definió para el Estado colombiano aquellas actividades que podrían realizar los usuarios del Estado colombiano en desarrollo de su actividad principal. Aquí hay una multiplicidad de actividades, diferentes actividades, que era necesario colocarlas dentro de un marco regulatorio. De esto se derivan ocho actividades principales con una novena. Una novena derivada de la legislación colombiana que nos habla de las actividades de apoyo y soporte a las emergencias, calamidades públicas y desastres naturales que suceden y no permiten hacer todo el proceso de autorización para poder apoyar a salvar vidas en cualquier evento que suceda en el país. Solo en eventos de desastre. Esto no indica que alguien haga algo para planear un evento para evitar un desastre y se tome esto como un evento de desastre. Un evento de desastre es una inundación que sucedió, la erupción de un volcán, un incendio y generalmente hay algo que se llama el PMU, que es el puesto de mando unificado, que está a cargo de una autoridad local para poder generar una respuesta del Estado a una actividad o a un evento de estos. En coordinación con ese PMU se puede volar bajo las condiciones de categoría abierta y haciendo uso de estas condiciones se puede volar sin autorización, sin importar si está la persona inscrita ni siquiera, si está en categoría abierta o en categoría específica. ¿Por qué? Porque estamos primando la vida de alguien. Esto sin que vaya en contravía de la seguridad, principalmente de la aviación tripulada. O sea que siempre el límite van a ser 400 pies y las reglas de categoría abierta, excepto si dentro de la actividad en esa área de desastre viene la aviación no tripulada también para apoyar. Quiere decir un helicóptero llevando insumos, llevando medicamentos, llevando comida, debe entrar el helicóptero, prima el helicóptero, sale el helicóptero y volvemos a apoyar con los drones. Solo mientras el evento de calamidad pública basado en la ley. Vuelvo e insisto, no para una entidad cualquiera, no importa de qué orden, que tenga que hacer un planeamiento operacional. Por si de pronto algo se incendia o se desborda un río o si erupciona un volcán. El planeamiento es planeado y es en coordinación bajo las leyes del RAC. Si quieren le damos y yo voy a hablar. Ah, ya apareció. Listo. Esto es lo que básicamente acabo de hablar. Esto es lo que contiene el RAC. Si quieren seguimos, por favor. A continuación, no los voy a mencionar, pero les voy a mostrar la anterior, por favor. Bueno, la siguiente. Una vez nada más, por favor. No, hacia adelante. Ahí. Capítulo A, generalidades y definiciones. Capítulo B, cómo registramos una aeronave no tripulada y los equipos asociados. ¿Cuáles son los equipos asociados? Los que no hacen parte de la estructura del equipo. Estamos hablando de una cámara en un Phantom 4. Hace parte del equipo. En un S1000, que es una plataforma, lo que se le adjunta ya es un equipo tecnológico asociado. Capítulo C. ¿Cuáles son las reglas generales de operación de las aeronaves no tripuladas? ¿Cómo vamos a operarlas? La siguiente, por favor. Como les digo, esta es una socialización de aproximadamente tres horas y media, cuatro. No es una socialización de media hora, pero aquí vamos a dar lo importante. Capítulo D. Las reglas generales para categoría abierta, lo que generalmente es privado, donde se puede utilizar el dron sin autorización del agrocivil porque no lo demanda. Más no es una operación comercial, lo vemos más adelante. Capítulo E. La operación comercial y básicamente la categoría específica, alineada con los estándares y conceptos de la base. Seguimos. Capítulo F. Certificación de explotador en categoría específica. ¿Cómo me convierto en un explotador autorizado? En este momento hay aproximadamente cinco mil pilotos registrados, unas dos mil seiscientas empresas registradas y aproximadamente unos casi cinco mil drones registrados. Aquí no está la estadística. En cuanto a drones, todos están registrados bajo el RAC 91 apéndice 13. Ninguno bajo el RAC 100. Para convertirse en explotador, deben haber hecho el proceso bajo RAC 100. Tiempo, plazo para esto, 30 de junio del 2024. Paso a los pilotos. Todos los pilotos están registrados, ninguno con certificado de idoneidad. Tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué debo hacer? Y ahorita lo voy a mostrar. Hay dos cosas específicas que se deben hacer además de lo que se hace hoy en día y además de pagar. La primera, presentar el examen. El examen hoy o mañana queda colgado. Yo presenté esta mañana el examen de prueba, hice todo el proceso incluyendo el pago. Ya tengo mi documento que dice que pasé el examen. Y con ese documento, más todo lo que les muestro o que está en el RAC, radican y quedan bajo una nueva base de datos. A partir del primero de julio del 2024, solo esos pilotos que hayan hecho ese proceso, van a poder continuar las operaciones en categoría específica. O sea, que hay ocho meses para que unos 4 mil personas puedan hacer el proceso. Cada cuánto se puede presentar el examen de idoneidad en la plataforma de la aeronáutica civil, todos los días. Hay dos personas dedicadas a ver el examen y dedicadas a poder hacer el proceso y entregar los resultados. Yo hace dos días pagué, hace dos días pedí la cita y hoy, sin decir que era funcionario de la aeronáutica civil y que hago lo que hago, me presenté e hice el proyecto. O sea que en dos días ya lo pueden estar presentando. ¿Qué necesitan? Un banco de preguntas. El banco de preguntas entre hoy y mañana queda subpublicado también y queda publicada la guía de cómo lo hacen. Si entran en este momento a la página de la aeronáutica, van a encontrar un nuevo link que dice guía para presentar el examen. Si presionan en este momento, los va a volver a direccionar a la página. Pero entre hoy y mañana aparecerá un instructivo con el paso a paso de dónde pagan, cómo hacen, cómo se inscriben, absolutamente todo para que puedan presentar su examen. Y el instructivo los va a llevar también a donde está el banco de preguntas. No es un banco de preguntas que vaya a cambiar. Son 413 preguntas en un orden específico, navegación, conocimiento de aeronaves, meteorología, SMS y demás, sobre las cuales viene la pregunta, tres respuestas y les muestra la correcta. O sea que hay que estudiar, es lo único. Anoche estuve estudiando hasta medianoche, hoy lo presenté. Porque les digo, si no se estudia, no va a ser posible pasar ese examen. Hay preguntas muy técnicas.